Por derecho y por útil. Por derecho porque siempre ha estado al lado de los trabajadores y al lado de los ciudadanos. Porque sus políticas en el Parlamento siempre han sido en defensa de los derechos y servicios de los ciudadanos. Y porque además es el voto más útil, puesto que es el voto más combativo y el voto más honesto. Y además porque en estos momentos que va a hacer falta luchar contra los mercados, nadie ha demostrado tanta valentía en esa lucha en los últimos 20 años que Izquierda Unida. Y esa razón es la que tiene que llevar a la gente a pensar que es una opción sin duda alguna útil. Porque con un grupo parlamentario en el Parlamento de nuestra Nación, seguro, seguro que muchas de las políticas regresivas contra los trabajadores y los ciudadanos, seguro que se verán muy recortadas o al menos habrá una denuncia permanente en el Parlamento de nuestra Nación de las políticas de recorte a la calidad de vida de los ciudadanos. Es el momento de luchar, es el momento de votar también para que en el Parlamento exista una lucha que tiene y hunde sus raíces en la calle.